Ya tú sabes que es lo que es Yeah, no, ni music leader otra vez Abrele La música que yo tengo, le encanta la parranda Seguimos enrollando y es que nunca se cansa La música que yo tengo, le encanta la parranda Pasamos en la disco de noche y de mañana Cuando ella me baila se convierte en una sata Después de un par de shows nos desquitamos en la cama La música que yo tengo, es que si me trae loco Le gustan los tres, son experto y fumamos como loco Tengo unas guantas que se pasan por mi casa Pero como esta nadie prende toda mi cama La música que yo tengo, es que si me trae loco Le gustan los tres, son experto y fumamos como loco Es que nunca queda poco Seguimos enrollando el loco y es que me prende el foco Saben esta musa, le encantan todos mis temas Enroleame un poco, hey, sé que no saque otro planeta Que no saque otro planeta, mami Lo bueno de mi musa, le encantan las pupusas Y de paso viste fina y yo siempre ando con medusa Ella no es crecida, pero se viste caro Andábamos en metro, pero ahora andamos en carro Me sigue motivando, no me ha dejado abajo Compramos un kilo de pasto pa' poder seguir fumando Los ojos colorados, seguimos enroleando en el carro Los hotbooks sin saben como es que lo hago Me sigue enamorando, me sigue motivando Por eso, de la mano, nunca la dejo mi hermano Me sigue asombrando, en la cama la maltrato Por eso, mi hermano, mira si me ha dejado La musa que yo tengo está un poquito loca Le gusta joder fumar y después inhalar coca Tiempo después, se desespera Quiere chingar, de cualquier manera Tranquila mami, son mis palabras Yo no soy mago, pero doy toda cadabra Y si das tiempo, te puedo compensar Una mirada, dime quién no la va a perdonar Así es la vida, de contagiosa A veces sufres, a veces gozas Pero esta musa, siempre pendiente Me dicen que hace daño, yo le rompo todos los dientes Yo le jade a polo, yo la controlo Me miro, la miro y después me río solo Como una diosa, puede pecar Ante es protectora o quien la puede controlar D.A. Anonymous y Lader otra vez Que lo que, ya tú sabes quién es Yo, jajaja, Lader, Lader